Los cuadros de la empresa siria de petróleo continúan sus labores de rehabilitación a los pozos de petróleo y gas dispersos en diferentes zonas del desierto sirio. Según anunció el director de los campos petroleros de la región central, Suleiman Garib, las obras de rehabilitación abarcaron a pozos petroleros en el desierto de Palmira, los cuales sufrieron daños y dejaron de producir a consecuencia de los ataques de los terroristas del Daesh. Explicó que se está trabajando para abrir nuevos frentes de trabajo en los campos petroleros de Arak, Hel y Suhni, en el este de Homs, con el fin de reponer en servicios a los pozos destruidos por los terroristas. También se están perforando numerosos pozos para entregar más hidrocarburos a las centrales eléctricas, las instalaciones económicas y plantas de fertilizantes. Muy pronto comenzarán a producir de nuevo varios pozos, uno de ellos es Arak 21, con una capacidad de 300.000 metros cúbicos de gas por día.